Existen ocasiones en las que necesitamos aumentar la capacidad de carga de nuestro vehículo. La mejor forma para ganar espacio a la hora de transportar una carga de grandes dimensiones es añadir un remolque. Hay que tener en cuenta que estos elementos son vehículos y, por tanto, deben contar también con un seguro obligatorio. Se trata de una póliza de responsabilidad civil y cubre frente a los daños que se puedan ocasionar a terceros. El peso es el que determina la necesidad de contratar un seguro específico para el remolque o semirremolque. Si este pesa menos de 750 kilos, no será necesario asegurarlo ya que el seguro del coche lo protegerá frente a los daños que pueda ocasionar el conductor. Si el remolque o semirremolque supera este peso, sí que será necesario contratar un seguro especial. Esta póliza, además de contar con un seguro de responsabilidad civil, incluirá otras coberturas que dependerán del uso que le demos al remolque. Las voluntarias más contratadas suelen ser la defensa jurídica y la reclamación de daños. Según los datos de la estadística del seguro del automóvil, en España circulan en torno a medio millón de remolques y semirremolques asegurados con un contrato específico. La conducción con remolque produjo en el último año en torno a 15.500 percances que fueron solucionados por el seguro.